¿Tú qué sabes escalar las montañas? Que recorres los caminos con paciencia Que conoces toda España Y vives bajo la influencia ¿Tú qué sabes lo que fueron los ochenta? Te mereces todo lo que te pase Eres de la resistencia El cuchillo entre los dientes Ánimo, ánimo valiente Tú que has hecho tanto por la independencia Y hablas un idioma casi extinguido Que pareces aturdido Cuando estás con mucha gente Ánimo, ánimo valiente Ánimo, ánimo La voz de tu generación La salvación y la esperanza Más que Quijote, Sancho Panza Más que un dios Un peso en la balanza Ánimo Ánimo, ánimo valiente Ánimo, ánimo valiente